Hola mi amigo Antonio, buenos días Buenos días, buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase más de educación física de manera virtual Sí, buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes Como siempre un gusto tenerles aquí en una clase más Y bueno, pues comentarles, sí, comentarles que el día de hoy es la última clase de educación física Y la última clase de educación física, sí, de ahí obviamente con la profe PAU Seguirán teniendo más clases, con la profe, con la teacher también Pero en educación física solo hasta el día de hoy llegaremos Sí, hoy será el último día de educación física Ustedes saben que tenemos todos los días martes, pero el otro martes ya es clausura Así que hasta aquí llegamos, el día de hoy va a ser una clase enfocada a un feedback A un reencuentro de lo que hemos ido viendo esta parte Hemos ido viendo todo el segundo quimestre, sí Para un refuerzo, para que vayan ustedes bien a esa prueba quimestral Sí, que van a tener que ustedes rendir Entonces, bueno, diferentes maneras, sí, hemos ido avanzando en conocimiento Hemos ido aprendiendo muchas cosas y sobre todo, importante, sí, ir conociendo más y más y más ¿Listos? Les preparé una exposición como todas las clases Déjenme presentarles en estos momentos Sí, espérenme un ratito Déjenme presentarles Pero antes de eso, yo no les tomé lista Y ahí sí, ya me voy a sacar yo primero cero ¿Sí? Me prestan mucha atención, ya Abad, Isabelita Abad ¡Presente, profe! Joseph ¡Presente, profe! Derek Emily ¡Presente, profe! Mati Señor Cúñehan ¡Presente, profe! Juan Francisco Antonio ¡Presente, profe! Listo, mi amigo Estefano ¡Presente, profe! Mati Ojeda Presente, profe Presente, profe Rafa Presente Isabelita Sopa Robert ¿Rober? ¿Presente, profe? ¿Presente? Presente ¿Presente, profe? Sí, Mile Buenos días, profe Presente Buenos días, Mile ¿Cómo está? listo ahora como les mencionaba mande usted sabe que se murió Luis Morales si Luis el pepo Carlos Morales, un histórico arquero de Barcelona me supongo que tal vez su papi lo llegó a conocer, tal vez convirtieron camerinos y el día de ayer falleció este último prefecto, prefecto de Guayas falleció el día de ayer por una complicación de salud hasta donde yo tenía entendido bueno mis chicos continuemos ya estamos en la onceava clase como les digo la última clase del día no del día de hoy sino del año lectivo de educación física de educación física hemos ido como les dije un segundo quimestre medio loco porque tuvimos presencial luego tuvimos que por situación de salud tuvimos que irnos a nuestras casas a esta etapa del confinamiento pero sobre todo lo más importante que yo siempre voy a rescatar es que se continuó con su aprendizaje con su aprendizaje y hemos ido aprendiendo un poquito más de los deportes hemos ido aprendiendo varios aspectos más de la educación física que es importante saber que es importante saber caerse mil veces si caerse mil veces y levantarse de nuevo en eso consiste la vida si esta frase quería dejarles si esta última clase yo quería dejarles esta frase donde que muchas veces nos desesperamos y muchas veces nosotros nos decimos nos renegamos nos ponemos berrinchudos si porque no nos sale bien las cosas pero al contrario si tenemos que levantarnos sacudirnos y seguir adelante si en eso consiste la vida en sacudirnos en desempolvarnos de limpiarnos del polvo y continuar si en eso consiste la vida en caerse mil veces y levantarse de nuevo si mis chicos y como les dije vamos a ver una recapitulación de todo lo que hemos visto en este segundo quimestre si revisando las pruebas suyas si las de la demás institución si estamos en un rango bien si podemos decir que estamos bien en aprendizaje y eso me siento yo satisfecho de igual manera pero podemos como siempre les he dicho pero podemos mejorar si podemos mejorar que es algo que nosotros si necesitamos si tenemos que seguir aprendiendo también comentarles que en este examen de segundo quimestre van a ir algunas preguntas pero también van a ir otras preguntas si o las mismas preguntas pero cambiándoles un poquito si cambiándoles un poquito entonces tienen que estar super atentos a la pregunta y a lo que dice cada pregunta si a lo que dice cada pregunta entonces empezamos en la cuarta unidad viendo la gimnasia si vimos lo que era el rol hacia adelante el rol hacia atrás si que en la posición del rol hacia adelante y rol hacia atrás partíamos de una posición firmes si partíamos de una posición firmes en ambos roles se debe de meter la cabeza en que consiste se debe de meter la cabeza o que quiero mencionar con esto es decir que el mentón tiene que ir apegado al pecho si y debemos de rodar por nuestra espalda si entonces ese es el famoso rol hacia adelante y rol hacia atrás luego vimos esta posición del arco si esta posición del arco donde se puede realizar desde una posición desde un plano perdón horizontal y desde un plano vertical desde un plano vertical desde la posición de pie si parados y desde un plano horizontal desde la posición acostados ojo presten mucha atención si algunos se confundieron en esta parte la cabeza no tiene que estar tocando el piso si la cabeza no tiene que tocar el piso si si toca nuestra cabecita el piso si si toca nuestra cabecita el piso y nuestro cuerpo se desequilibra tenemos alta posibilidad de sufrir alguna lesión si tenemos alta posibilidad de sufrir alguna lesión es por eso que se levanta la cabecita si la cabeza no tiene que estar apegada al piso ojo con eso chicos luego vimos las pirámides corporales si conocimos un poquito de las pirámides corporales y pudimos observar y podemos observar que existen tres posiciones a desarrollarse la cual es el ágil el portón y el ayudante o la ayuda si estas tres posiciones básicas e importantes para la creación de estas pirámides corporales luego ya nos metimos de este mundo de los deportes si ya nos metimos de este mundo de los deportes y empezamos viendo lo que es el atletismo que se derribaba era el atletismo venía hace mucho tiempo practicado desde las primeras civilizaciones y que se clasificaba en cuatro pruebas y las pruebas de carrera que dentro de ellas había las pruebas de velocidad las pruebas de medio fondo las pruebas de fondo de marcha de obstáculos y esas pruebas teníamos dentro de estas pruebas de carrera luego teníamos las pruebas de salto de salto largo salto triple salto alto y salto con pértiga el salto alto y el salto con pértiga consiste y tiene como objetivo pasar el listón si que es el listón el listón es la barra horizontal que está ubicada que podemos observar en la imagen al atleta que está saltando con la pértiga ese es el famoso listón si después teníamos también las pruebas de lanzamiento si que se derribaban de igual manera en cuatro teníamos el lanzamiento de peso o de bala el lanzamiento de jabalina el lanzamiento de disco y el lanzamiento de martillo y por último estas pruebas combinadas que teníamos igual forma cuatro si cuatro teníamos es decir teníamos al triatlón al pentatlón al heptatlón y al declatón con estas cuatro pruebas y estas cuatro pruebas que nosotros teníamos que tenemos dentro del atletismo luego pasamos ya a deportes más conocidos aunque el atletismo también es conocido pero este deporte del baloncesto que muchos lo practican muchas personas tal vez están en escuelas formativas del baloncesto teníamos como creador si teníamos como creador James Naismith si en mil ochocientos noventa y uno creó el deporte del baloncesto el máximo organismo regulador internacional es la famosa piba si la famosa piba teníamos cinco posiciones tenemos cinco posiciones dentro del baloncesto tenemos a un base a un escolta a un alero al ala pivot y al pivot si estas cinco posiciones desarrolladas en el baloncesto de igual manera yo les mandé como tarea a graficar la cancha con sus principales mediciones y de largo tenemos que es 28 metros y de ancho 15 metros de una cancha de baloncesto luego en esta unidad pasamos a ver un poquito del voleibol muy diferente al ecuabole si muy muy diferente al ecuabole el voleibol se juega de seis personas escuchen muy bien se equivocaron de igual muchas personas se equivocaron se juegan de seis jugadores por equipo en el voleibol su creador William Morgan en 1895 cuatro años después de la creación del baloncesto y el máximo organismo a nivel el máximo organismo regulador a nivel internacional es la FIP Federación Internacional de Voleibol y dentro de estas posiciones de los jugadores tenemos a los rematadores los zagueros y el famoso libero el libero es la única persona que no puede rematar que la única persona que no puede rematar ni tampoco puede anotar puntos entonces tomar muy en cuenta chicos que el voleibol se juega de seis personas de seis personas luego teníamos al ecuavoli un deporte netamente ecuatoriano netamente ecuatoriano creado como les menciono aquí en Ecuador este se juega de tres personas de tres personas el voleibol de seis el ecuavoli de tres estas posiciones en el ecuavoli era ponedor o colocador el servidor y el volador es más yo recuerdo que les mandé una tarea a consultar quien de su familia jugaba este deporte si la altura de la red es de 2.85 metros si y después ya para finalizar íbamos viendo lo que es el fútbol si el fútbol este famosísimo deporte llamado considerado también como el rey de los deportes aunque los otros deportes son muy importantes y son súper divertidos al momento de practicarlos tenemos este deporte el fútbol si que el objetivo era introducir el balón dentro de la portería contraria si el arquero es la única persona que puede sostener el balón con sus manos dentro de su área si dentro de su área si sale fuera de su área es sancionado si como falta si está realizando una infracción que no se puede cometer en el fútbol ojo el arquero es el único que puede sostener el balón con sus manos dentro de su área si y tenemos 17 reglas del fútbol si 17 reglas del fútbol y aprendimos las 5 primeras reglas súper didáctico si si recordamos era el terreno de juego teníamos el balón el número de jugadores o los jugadores el equipamiento de los jugadores y como quinta el árbitro si teníamos estas 17 reglas tenemos estas 17 reglas dentro del deporte del fútbol si y también tenemos un máximo organismo regulador a nivel internacional como es FIFA Federación Internacional de Fútbol Asociados y por último vimos esta parte del Fair Play y del Fair Play este famoso juego limpio que no está estipulado dentro de un reglamento del deporte y en ningún reglamento del deporte menciona el Fair Play es una regla pero esto es un modelo de juego que nosotros debemos de seguir todos los deportistas debemos de seguir este modelo de juego Fair Play el famoso Fair Play ojo no es una regla no es una regla tal vez alguien tiene alguna pregunta alguna duda de todos estos temas que quisiera ver que quisiera tal vez que le vuelva a repetir para aclarar un poco el Fair Play es una regla el Fair Play no es una regla el Fair Play no es una regla el Fair Play es un modelo de juego es un modelo de juego y algunos catalogan que el Fair Play es una regla en la prueba de Lucas del sexto bloque ajá sí en la prueba mande la prueba del sexto bloque yo puse falso porque es un juego muy bien excelente sí muy bien es falso sí yo les puse el Fair Play es una regla y es o no es una regla no es una regla muy bien es falso muy bien es un modelo de juego sí es un modelo de juego mis chicos hay que tener muy en cuenta como les digo hay muchas personas que se confunden porque se escucha mucho decir el realicen por favor o sea o les saben decir hasta jugadores profesionales mismos he escuchado que mencionan la regla del Fair Play sí la regla no existe una regla del Fair Play que es una regla para la sociedad es muy diferente sí pero si nos vamos enfocados al deporte no es una regla es un modelo de juego sí es una actitud que todos deberíamos de tomar que significa el Fair Play juego limpio sí juego limpio el famoso Fair Play antes de no se miran por favor no se miran y tenía que darles las gracias sí muchas gracias 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 infinitas gracias totales como lo dice una banda muy conocida sí muchísimas gracias esto ha sido todos mis chicos no se me vayan por favor no se miran ni se me despedirán en el anterior grado sí ya se me despidieron yo les puse iguales gracias ya me dijeron gracias 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 y se me fueron sí gracias gracias porque mis chicos gracias porque como les digo hoy es el último día sí el último día de educación física el último día que nos vamos a ver que nos vamos a ver y gracias a ustedes por eso es el gracias un Dios le pague en verdad por esa confianza depositada en mí y yo les aprecio mucho a cada uno de ustedes y yo les aprecio a cada uno de ustedes hemos podido conversar hemos podido compartir muchas cosas muchas travesuras muchas matadas de iras también sí pero gracias no en verdad yo soy muy feliz porque como les digo mientras ustedes sigan siendo niños yo seré muy feliz y el niño consiste en hacer travesuras el reírnos del llorar sí muchas veces hacer berrinches sí eso consiste en la vida de un niño pero no con eso les digo que está bien hacer travesuras y hacer berrinches eso no está bien sí pero yo quería agradecerles a cada uno de ustedes por todos esos esos conocimientos también porque me han enseñado mucho como les dije el día de hoy es la última clase de educación física es el último día que nos veremos y quería despedirme de esta manera sí despedirme de esta manera de cada uno de ustedes en verdad gracias por por todo eso mis chicos gracias gracias por ahí Isa gracias gracias en verdad el un Dios le pague sí yo espero que haber aportado con un granito de arena sí espero haber aportado con un granito de arena a su conocimiento y saben que yo más que un profesor sí fui su amigo sí fui su amigo muchas gracias chicos gracias por todo gracias por gracias por ahí me estaban mostrando un si me permiten voy a tomar una foto porque eso sí me llenó al alma créanme me llenó al alma sí espérense espérense ahí un ratito que yo ahorita voy a tomar por ahí una foto gracias 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 sí muchas gracias es un recuerdo sí que me llevaré siempre en el corazón sí mis chicos y bueno pues mis chicos vamos a continuar ahorita con nuestra parte práctica sí con nuestra parte práctica ya para no no ponernos tanto sentimentales porque la verdad yo si soy sentimental yo no puedo negar sí tengo como todos tenemos sentimientos yo no quiero que se vaya ay mi Robert no no al contrario no importa porque cuando ya pasa esta época vamos a encontrarnos en la escuela otra vez sí ojalá Dios quiera que sí ojalá Dios quiera ya son temas ya otra parte administrativos esperemos poder continuar en la escuela podernos nuevamente volver a ver podremos nuevamente reencontrar darnos un fortísimo abrazo sí pero si no nos volvemos de encontrar ni nos volvemos a ver pues chicos saben que cuentan conmigo en cada momento saben que cuentan conmigo a cada instante y que estaré presente para ustedes para siempre sí entonces muchas gracias chicos gracias gracias en verdad esas créanme que quisiera tener esos papelitos sí créanme que quisiera tener esos papelitos porque a mí me gusta guardar esos esos efectos sí mande Mati por ahí algo me decía Mati mi mami quiere hablar hablar con usted al final de la clase ya listo no hay problema sí al final al finalizar de la clase conversamos un ratito con su representante no hay problema ya entonces eso mis chicos vamos a nuestra parte práctica sí vamos a nuestra parte práctica vaya poniéndose en posición sí me desaparezco un ratito sí me desaparezco un ratito vayan tomando posición vayan poniéndose de pie que es una actividad súper cortita que el día de hoy vamos a realizar profe mándame amigo yo soy mal de la rodilla pero si me pongo algo apretado ya sí puedo hacer algo y yo me puse la rodilla si se encuentra mal de la rodilla mejor no haga la actividad mi amigo Joseph sí porque vamos a hacer los famosos burpees usted sí conoce los famosos burpees entonces sí es un poquito de impacto sí hagamos el calentamiento qué le parece hagamos la lubricación articular y con eso vemos si es que se encuentra súper bien para que pueda hacer la actividad si le molesta mucho en verdad evitemos realizar la actividad listo listo mis chicos ahora sí muy bien sí muy bien por ahí listo ya ahora sí está activado mi cámara no me veía ni yo mismo sí está activado muy bien vamos a hacer hoy los famosos burpees como le comentaba Joseph sí ya hemos hecho algunos ya hicimos sí algunos ya hicimos los famosos burpees sí en el que consiste ubicarnos en una posición de cúbito ventral y saltar listos antes de realizar llévense eso siempre en la cabecita por favor y también pongan este conocimiento a cada uno de sus padres a cada uno de sus familiares de sus amigos antes de realizar cualquier actividad física es importante el calentar sí es importante el entrar en nuestra lubricación articular y en nuestra activación muscular importante calentar listo movemos cabecita de arriba hacia abajo sí cabecita de arriba hacia abajo excelente muy bien sí vamos hacia los costados profe mande ya calenté ya ya calenté nada vamos a calentar todos juntos sí vamos hombros hacia arriba sí hombros hacia arriba en la repetición está el gusto Isa vamos a calentar nuevamente hombros hacia arriba sí muy bien flexionamos bracitos sí flexionando brazos muy bien buenos días profe hola amigo Juan Francisco vamos esto vamos manos a la cintura hacia los laditos eso muy bien hacia los laditos excelente muy bien eso flexionamos rodillitas sí flexionamos rodillas eso muy bien si le duele si le duele mucho Joseph evite realizar este ejercicio sí pero es bueno realizar una lubricación articular sí flexionamos rodillitas roja ahorita ya me dolió ah ya entonces evitemos evitemos mejor Joseph ya tobitos y muñecas vamos tobitos y muñecas toca asiento mejor Joseph eso eso tobitos y muñecas muy bien cambiamos de pie sí cambiamos de pie eso muy bien excelente listos sí como les dije vamos a realizar el día de hoy estos famosos burpees ¿por qué se me sienta ve amigo Antonio? no se me siente ya vamos a empezar la actividad listos sí vamos entonces de empezar con un liger trote sí empezamos a trotar despacito sí muy bien excelente muy bien trotamos listo miren ahora vamos a hacer hacia los costados abrir las piernas hacia los costados eso vamos muy bien profe eso es como el baile de It bueno algo similar eso vamos hacia los costados ojo ustedes no deberían estar viendo esas películas que hasta a mí me dio miedo sí muy bien seguimos trotando claro que es de forma es seguimos trotando sí seguimos trotando eso listos vamos a hacer cinco burpees sí vamos listos ¿en qué consiste? nos acostamos de cúbito ventral sí vamos subimos las piernas y nos levantamos y saltamos eso es un burpee sí no sé si por ahí Robert se acuerda de los famosos burpees vamos vamos eso vamos cinco vamos dos eso vamos vamos tres eso vamos cuatro último vamos cinco muy bien seguimos trotando si seguimos trotando eso vamos talones a los glúteos talones hacia atrás eso talones a los glúteos muy bien excelente rodillas arriba vamos rodillas arriba eso vamos chicos vamos eso vamos vamos muy bien listos vamos los últimos cinco burpees vamos vamos eso uno vamos dos vamos tres eso vamos cuatro último vamos cinco eso inhalamos vamos a inhalar inhalamos eso exhalamos inhalamos exhalamos excelente inhalamos exhalamos muy bien listo abrimos piernitas si abrimos piernitas vamos que las palmas de la mano toquen el piso vamos eso vamos 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 muy bien vamos hacia un ladito eso hacia un costadito eso muy bien saquese 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 toda la pereza eso vamos hacia el otro lado eso muy bien excelente listo mis chicos un fuerte aplauso a cada uno de ustedes si aplausos aplausos a cada uno de ustedes como siempre hasta el final lo entregaron todos si mis chicos y bueno como les dije esta era la última clase de educación física esto no es un adiós es un hasta pronto si puede ser que nos volvamos a encontrar como puede ser que no nos volvamos a encontrar pero saben que siempre los llevaré si en mi corazón y contarán conmigo como un amigo más profe un gusto haberles dado clases de educación física si por ahí alguien me decía profe mande Juan Francisco dígame yo cuando yo cuando yo yo me fui ahí en Quito ya yo le vi ¿serio? si con mi mami le vi wow yo no le vi mi amigo si no duden no duden en saludarme porque yo soy muy expresivo yo no le si yo no le pude ver mil disculpas mi amigo si yo no le pude ver pero saben que yo siempre les doy mi corazón les tengo un gran aprecio muchas gracias como les digo no es otra cosa es hasta un pronto si espero que se porten bien si espero que se porten bien y sigan realizando alguna actividad física por favor no se me queden solo en la televisión dígame Isa profe mande Isa dígame yo les voy a extrañar más mis chicos yo les voy a extrañar mucho más créanme que en el tiempo que les doy gracias me llevo muchas 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 enseñanzas de ustedes a mí me han enseñado mucho créanme y gracias por todo gracias a ustedes gracias a ustedes un dios le pague en verdad fue un gusto haber aportado con un granito de arena su conocimiento si me despido mis chicos con un fortísimo abrazo un dios le pague un gusto haber tenido gracias con cada uno de ustedes me despido mis chicos chao 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 cuídense chao 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 chao